Música Siempre está en mi corazón El hechizo de tu amor Es caricia y desazón Es inquieto y dulce ardor Siempre está en mi corazón El encanto de tu voz De aquel melodioso son De tu cantar arrugio En mis noches al soñar Vienes tú para calmar El dolor que me dejó Nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero El recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón Música Música En mis noches al soñar Vienes tú para calmar El dolor que me dejó Nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero Del recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón Música 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 Música